Diputado Manzi, en el uso de la palabra para un apartamento de reglamento. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, quiero proponer a esta honorable Cámara, en términos del artículo 71 de nuestro reglamento, podamos tratar un proyecto que tiene que ver con la citación en este recinto al Ministro de Salud, al doctor Ginés González García. Tengo que decir que hay varios proyectos de distintos autores que solicitan esta concurrencia a la Cámara. Hay un proyecto de la diputada Najul, un proyecto de la diputada Dolores Martínez, un proyecto de quien habla, y un proyecto del diputado Negri. Tal vez me esté olvidando de otro más. Y quiero aclarar también que hay 19 proyectos... Silencio, por favor. Disculpeme, diputado, pero me parece importante lo que está planteando. Les pido, por favor, sentados en las bancas y en silencio. Gracias. Le comento también que hay 19 proyectos de varias decenas de diputados que hemos ido solicitando distinto tipo de información al Ministerio de Salud. Concretamente, dada la multiplicidad de proyectos, solicito que se tome como referencia al de diputado Negri en nombre de todo el interbloque. La demanda de información que tenemos no es caprichosa ni antojadiza. Yo personalmente me tomé el trabajo de revisar la información periodística que generó tanto el Presidente de la Nación como el Ministro de Salud. El Presidente de la Nación, desde el 2 de noviembre a la fecha, ha hecho 9 declaraciones discordantes o al menos inconsistentes entre sí, contradictorias. Mientras que el Ministro de Salud, a partir del 8 de octubre, a la fecha de hoy, creo que hoy habría que sumar otra, generó 8 noticias, más las de hoy, 9, con serios problemas de credibilidad. Por sus contradicciones con sus mismas palabras o contradicciones con lo que los hechos demostraron. Nadie se aparta que estamos en un proceso de crisis y que la salud está en el medio de la tormenta. El pueblo argentino espera serenidad y claridad y espera verdad. El pueblo argentino no quiere ser manipulado por cuestiones subalternas o ganancias coyunturales políticas. No quiere que el tema de salud sea leña para el fuego de una épica que pretende quemar todo y no construir nada duradero. Tenemos que ser conscientes que los argentinos pareció que nos emborrachábamos del éxito inicial de la cuarentena y después nos dimos cuenta de lo falaz que fue eso. También nos subimos a un podio inexistente y tuvimos el desatino de compararnos con otros países, comparaciones que a la larga fueron contraproducentes. Se construyó un relato y en lugar de tener un líder democrático al frente de la Nación, parece que teníamos un superhéroe que garantizaba que él personalmente iba a cuidar de los argentinos y de que los argentinos cumpliésemos con las normas que él daba. Diputado Manzi, lo que acaba de sonar y le pido a todos que presten atención porque va a servir para la sesión, es un mecanismo solicitado ayer por todos los presidentes del bloque en labor parlamentaria y con esto no le estoy cortando los minutos, su minuto final se lo voy a respetar. Muy bien. Pero es un mecanismo que avisa que falta un minuto para que nadie tenga excusa. Perfecto. Perfecto. Pero ahora lo que más nos motiva es que venga el Ministro de Salud a explicarnos qué pasa con las vacunas. No porque los diputados de la Nación querramos saber, la Argentina quiere saber y quiere tener serenidad y desgraciadamente... Perdón, señor Presidente, hay mucho murmullo y... Si pueden sentarse en las bancas y hacer silencio, está hablando un compañero de banca de ustedes, venga más adelante que tiene lugar, diputada. Las bancas que están bloqueadas no computan para el quórum precisamente por disposición, por la decisión de combinar en un solo tablero el BPN y el presencial a pedido del bloque de Juntos por el Cambio. Siga, diputado. Gracias, señor Presidente. Mire, el movimiento antivacuna, que no era un movimiento importante en la Argentina, gracias a todas estas inconsistencias que el Gobierno Nacional ha generado, empezó a engrosar sus filas en nuestro país, cosa que nos preocupa mucho. Todos en esta Cámara son conscientes que yo he defendido y hemos apoyado lo que el Gobierno nos pidió para que el Gobierno pudiese negociar lo mejor en vacunas para la Argentina. Es muy probable que la Sputnik V sea una buena vacuna, una muy buena vacuna. Pero ¿sabe qué pasa, señor Presidente? Lo que ha hecho el ANMAT ha sido ir a corroborar la calidad del laboratorio que la está produciendo. Que encima no es el laboratorio que va a producir las dosis suficientes para la Argentina, porque se va a producir en otro país. ¿Y sabe cuál es lo grave? Que el ANMAT no tiene en su poder, o si lo tiene, no lo ha dado a conocer, los dossier que fundamentan la efectividad de la vacuna y la inocuidad. Señor Presidente, tengo que guiarme, ya que noticias oficiales y claras no tenemos por los trascendidos, y esta vacuna recién va a terminar la fase 3 en mayo. Nos parece que estamos faltando a la ética médica y estamos faltando al respeto de las buenas prácticas. La verdad es que es preferible pecar de desconfiados. Vaya cerrando, diputado, porque ya... Sí, Presidente, ahora cierro. Queremos que este gobierno confuso y titubeante nos aclare, y para eso tiene que venir el Ministro de Salud. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.